parece estar todo en orden y ya abren las compuertas y están en carrera Mike Cousin, Bobby a la delantera los primeros 100 metros se despide al frente con no menos de 3 cuerpos para el segundo Cerro Ávila a cabeza, Bolle Cabin adentro al tercero, a cabeza en el cuarto, afuera está Presenly doblando ya la primera curva Mike Cousin, Bobby mantiene 2 cuerpos y medio en la delantera, Cerro Ávila al segundo, a cabeza Presenly al tercero, a pescueso en el cuarto lugar, junto a la valla interior sigue Bolle Cabin 12 cuerpos más atrás en el quinto lugar está Smokey Meeting en el poste de los 1000 metros le están dando alcance allá Mike Cousin, Bobby igual a Cerro Ávila solo medio cuerpo Presenly en el tercero a dos en el cuarto lugar Bolle Cabin no menos de 15 cuerpos más atrás en la quinta posición se mantiene Smokey Meeting pasan los 7 van a los 600 metros finales Cerro Ávila el pescueso en la delantera para el segundo ataca Presenly a la parte de afuera a 6 cuerpos en el tercero se ha alejado Bolle Cabin en cuarto más lejos aún obviamente Mike Cousin, Bobby entrando en la recta final Cerro Ávila domina por cabeza Presenly sigue atacando afuera en el segundo el resto está lejísimo aquí en los 200 metros finales Cerro Ávila domina por el pescueso Presenly al segundo Cerro Ávila sigue por pescueso en los 100 metros finales Presenly sigue presionando afuera Cerro Ávila por cabeza ataca Presenly están llegando a la meta y creo que se sostuvo por el hociquito Cerro Ávila sobre Presenly cerrado el final el tercero a unos 10 cuerpos es de Nines Client más atrás quedó cuarto Smokey Meeting el resto atrás con Mike Cousin, Bobby en el último lugar cerró Cerro Ávila